El equipo que será del medio de Barbacoa, el juego está en el noveno inning 0 a 0, van dos aos y se esparramo un palo de agua, está bateando el equipo de sombrero, mire le dan un batazo para el lado de mi papá que estaba jugando centro fide, pero con el agua no se podía mover porque todo el mundo estaba jugando parado, el queche no se podía agachar porque se mojaba el rabo, entonces le cae la pelota al lado de mi papá y se enmargulle como un pato a buscar la pelota de abajo, abre la boca y respiro, ve que va nadando de primera para segunda, se vuelve a enmargullir para abajo y vuelve a salir y va después, el queche le agarró aquí y le da por la cabeza y el opaña le dice, y mi papá le grita a Filiberto que era el queche, Filiberto, no vayas a abrir la mascota que lo que te tiras fue un sapo, y esa gente amigo, a mi me llevan a un tribunal pero este hombre fue a... 11 de la mañana con 51 en la cántela viva, la cántela pura de la radio, si señor, bueno y hoy 17 de marzo de 2014 tenemos una visita muy especial aquí en los estudios, el amigo, el amigo Nieves, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, muchas gracias por recibirme aquí, Roy. Rafael Nieves, ¿cómo estás? Chévere, ¿contento? Muy contento de estar aquí compartiendo con toda tu gente que te escuche, que te sigue. Y que nos traes buenas noticias hoy en la mañana, tú eres representante de AXN, pero la gente no sabe, eso no es un desodorante, ¿no? No, y si lo fuera no lo abandona. Pero hay uno, ¿verdad? Hay uno que es AXN, ¿no? ¿Es algo así? No, 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 no existe, no, no creo, no creo, no creo. Ah, bueno, cuéntame entonces, este... Bueno, estoy muy complacido de estar aquí en este programa con Roy Díaz porque nosotros, nuestra organización tiene un programa de televisión que se transmite por TV Familia que se llama Gerencia para Todos, y queremos popularizar la gerencia, que todos apliquen la gerencia en sus vidas para que alcancen mejor sus objetivos. ¿En su vida es nada más? ¿En Bajano? También, y con el mayor esfuerzo. Qué bueno. ¿Pero cómo es eso de la gerencia? ¿Podría ser explicarle como a un niño de ocho años lo que estás hablando? Es la mejor explicación, porque son más inteligentes que los hablan. Claro. Nosotros tenemos como objetivo promocionar la gerencia y que la gerencia sea aplicada diariamente, de modo que las personas alcancen mejor sus objetivos. Y una de las cosas que resaltamos son las tareas que realizan los comunicadores, como tú, y especialmente también la labor que ha realizado en el mundo de las comunicaciones y el arte, la familia Díaz, el señor Roselo, Simón Díaz. Los días hábiles, pues. Es así, es así. Y en el programa vamos a realizar algo especial para la familia Díaz y vamos a entrevistar al señor Roy Díaz mañana en nuestro programa Gerencia para Todos, que se transmite por TV Familia, que se transmite por todas las cableras y también por señal abierta, en el canal 69, por señal abierta, por cierto. Buen número. Y vamos a conversar ahí con Roy Díaz mañana a las 8 de la noche. Qué bueno, vale, las 8. Sintonía total entonces. Eso espero, eso espero. Toda la gente que te oye aquí, estoy seguro que va a querer verte también. No, y lo que vamos a conversar, a pesar de que se hizo el programa hace algún tiempo, ¿no? Sí. Tú pudiste incluir allí cosas de lo que ha acontecido luego de que grabamos, que es la partida de nuestro tío Simón. Así es. Ya para ese entonces había ido nuestro tío José, pero el tío Simón, ¿tienes algún material ahí bibliográfico y biográfico también? Así es, así es, lo incluimos ahí. Y también, claro, estamos exaltando lo importante que es el humor en la gerencia, de modo que la gente esté motivada, esté contenta. Por eso es importante esa labor que hizo Simón Díaz para incentivar, para motivar a la gente, y también José Lo, y que haces tú desde tu programa también. Creo que eso hace que la productividad de las personas aumente el humor. Si la gente que nos está escuchando en este momento, Rafael, quiere hacer contacto contigo porque le interesa en la manera que tú estás hablando, ¿por dónde lo pueden hacer? Pueden seguirnos en nuestro Twitter, arroba gerenciatodos, también por nuestra página web. Ya, vamos a hacerlo lentamente, porque sé que la gente está buscando el lápiz y de repente lo consiguió, pero en este momento lo está probando y no funciona. Entonces, ahora busco el otro. Ahora sí funciona. ¿Cómo es? Es muy fácil, es muy fácil. Arroba gerenciatodos. Es el Twitter. Pegado. Pegado. Arroba gerenciatodos. Y la página web es gerenciatodos.com. Ahí pueden ver los programas de televisión que hemos realizado. Van a poder también ver a través de la página web la entrevista que mañana se va a transmitir a las 8 de la noche. ¿Y la reposición? Y la reposición es el día miércoles a las 3 de la tarde. Qué bueno. Muy importante. O sea, que martes a las 8 de la noche y miércoles a las 3 de la tarde pueden ver esa interesante entrevista que es herencia para todos. Le beso al señor. Me preguntan aquí la mensajería de texto. ¿Tienes algún teléfono? Puedes llamar al teléfono 0412321351. Repetimos, repetimos. 0412321351 para tener información adicional sobre los servicios y las estrategias que están disponibles para todos a través de nuestra página web arroba gerenciaparatodos.com. Qué bueno, vale. Con placidísimo pues esta visita de nuestro amigo Rafael Nieves en los estudios de la Candela Pública, el programa de Roy McCoy. Bueno, mañana vamos a estar allá a las 8. Vamos a ver cuándo. Mi Twitter particular es arroba Roy McCoy D. Un poco enredado. Porque Roy viene... Roy McCoy me lo puso Simón. Entonces yo respeté pues eso y lo utilicé en Twitter. El McCoy es con M-O-C-O-Y-U-A-D. Roy McCoy D. Pues te vamos a seguir. Te vamos a seguir también nosotros de gerencia para todos. Tú sabes que siempre a uno nos están invitando a programas de televisión y uno mide la sintonía de los programas por los seguidores que obtienes en ese minuto, en esos 10 minutos, esa hora que tenés con el cliente. Espero que mañana sobrepase la barrera de los 115.000. Sí, te ganas 100.000 seguidores mañana. 11.57 en la Candela Viva, la Candela Pura en la radio. Gracias, Rafael Nieves. Muchas gracias, saludos a todos. Arroba Gerencia a todos, ¿cómo es? Arroba Gerencia a todos. Para todos.